Headcanon de Goyo y Ghetto Porque aquí, porque aquí son amigos, me vale lo que digan, aquí son amigos, yo era el hechicero, ah, por eso, Dios Llevabas una vida tranquila hasta que después de un accidente fatal te quedaste huérfana Mientras que tú adquiriste una tipo maldición, un ser el cual estaba huyendo terminó por meterse dentro de ti El ser era realmente poderoso, al poco tiempo comenzaste a vivir con un tío hermano de tu padre, aunque apenas si lo veías Tu única compañera era tu sirvienta, después entraste a la escuela, todo era completamente normal Pero poco a poco comenzaste a recibir atentados, amenazas, muchos hechiceros te buscaban Aunque tú seguías yendo a la escuela normal, pero cada vez tu seguridad estaba más en peligro y no sabías qué hacer La única que te cuidaba era tu sirvienta, pero a veces la fuerza no era tanta para los hechiceros Pero un día, mientras descansabas en un apartamento que tenías, se supone que con seguridad alguien toca la puerta En cuanto abres, eres desmayada por un sujeto Mientras tú estás inconsciente, la escuela de hechiceros manda a dos de sus mejores hombres para tu rescate Era un chico de cabello negro, mientras que otro de ojos azules y cabello blanco Cuando tú despiertas, estás en los brazos de un chico de cabello blanco De inmediato saltas, pegándole un golpe bastante fuerte ¿Ustedes quiénes son? Calma Un chico de cabello negro se acerca a ti No me toquen Aléjense No se me acerquen Un campo de energía evita que los dos chicos se acerquen a ti Oye, estamos aquí para cuidarte ¿Dónde está mi sirvienta? No, no lo sabemos En eso, la puerta se abre de golpe y entra tu sirvienta Señorita, tranquilícese, ellos tienen razón El campo de energía va desapareciendo Entonces, ¿ustedes dos son como mis guardaespaldas? Algo así, señorita Déjame presentarme Soy Geto, y él es Goyo, un gusto Bueno, gracias Y perdón por lo anterior No, no te preocupes Volviste a tu vida normal Aunque con la diferencia de que ahora Goyo y Geto estaban contigo siempre Afuera de tus clases, cuando hacías alguna actividad al aire libre Por más que querías alejarlos, ellos no se iban Un día después de salir de la clase de natación te diriges hacia ellos Oigan, ustedes ¿Qué pasa? Porque tienen que estar aquí ¿Por qué? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No, ven como ponen a las chicas Aparte, ¿por qué deben de andar sin playera? Porque hace calor Son, son insoportables Así fueron pasando los meses Poco a poco el poder que tenías consumía más tu vida Varias veces te encontraban desmayadas o con dolores en el pecho Tanto Goyo como Geto siempre estaban ahí para ti Comenzaron a convivir más ustedes tres Salías con los dos y platicabas bastante Se fueron naciendo bastante cercanos Comenzaste a encariñarte con ellos Prácticamente casi que ellos se convirtieron en tu familia Un día decides que quieres ir a la playa con tus amigas Goyo, Geto ¿Qué pasa? Quiero ir a la playa mañana Pero... Vamos, ustedes estarán allá, ¿no? Sonríes Poco a poco Geto y Goyo no podían decirte que no El día llegó y comenzaron a prepararse para ir a la playa Estabas bastante emocionada Cuando llegaron tus amigas ya estaban esperándote Llegas y las abrazas Y todas juntas se van a cambiarse Cuando sales del baño Llegas nuevamente con los chicos Ellos te miran y tú te pones roja Comienzas a divertirte con tus amigas Mientras eres observada por ellos Hey, vengan a jugar Les das la mano a los dos hombres Y te los llevas al mar Mientras juegas con los dos Te sentías muy bien Mientras jugaban Terminas por resbalarte Pero antes de caer Geto te atrapa Lo siento No, no te preocupes Te pones muy roja Algunos días antes Te habías dado cuenta De que te gustaba tanto Goyo como Geto Pero sabías que tal vez Ni siquiera era muto Esa misma noche todos se quedaron mirando las estrellas Tú estabas en medio de Goyo y Geto Poco a poco se fueron yendo todos Hasta que quedaron solamente ustedes tres ¿No les parece bonito el cielo? Sí, es bonito En eso, sientes un dolor en el pecho TN, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien, gracias ¿Quieres que te llevemos dentro? No, estoy bien de verdad Tomas las manos de los chicos Te recargas en el hombro de Geto Mientras que Goyo se recarga en tu hombro Están en completo silencio Miras hacia arriba Teniendo a Geto de frente Muy cerca de ti Geto... ¿Qué pasa, TN? Me acercas a él y lo besas A lo que Goyo deja de recargarse en ti Pero no sueltas su mano Te separas de él Yo, yo lo siento Pero no puedo más ¿Qué, TN? Me gustan Hundes tu cara en tus manos Goyo ríe Oye, no te burles Te pones aún más roja Goyo te toma de la mandíbula Y te besa ante tu sorpresa Geto se acerca por detrás de ti A tu cuello Nos gustas, TN Goyo se separa de ti Haremos todo lo que esté en nuestras manos Para salvarte, TN Sí, Goyo Serás nuestra, TN Seré tuya, Geto Seré tuya, Goyo Seguimos esta historia en Wattpad Ya se la saben Evento canónico Tiene que pasar Vamos a comenzar con los saludos de el video Ya sabes que si tú quieres un saludo Lo único que tienes que hacer es dejarme un comentario muy bonito en este video Y vas a tener un saludito Así que comencemos Saludos para Lilian Reyes 7751 La voz de Zuma Obviamente la de Danae La de Makyo es Sadi Y la voz de Hinaxuro es Ima Muy linda colaboración Es hermoso escucharlas Muchas gracias Lilian Y sí, sí le atinaron Saludos para Ara Yon Bajo Tais Yon Bajo Tais No puedo creerlo que mis favoritas estén juntas Saludos para Ilin Yon Tadano Zuma nuestra diosa Danae No que yo soy su diosa ¿Qué está pasando aquí? Makyo es Sadi Y Hinaxuro Hinaxuro es Ima Nuestro Gara Me encanta ¿Qué pasó con lo de diosa? No, no Bueno Saludos para Julio César Miranda 3412 Escuché que mandará saludos al que adivinen la voz que hizo cada una Así que aquí voy Ima Hizo la voz de Hinaxuro Zadik la de Makyo Y Danae la de Zuma Saludos para ti Julio César Saludos para Elizabeth Castillo 5883 Zuma es Danae Hinaxuro es Ima Y Makyo es Sadi Si que le atinaron chicos Si que le atinaron a las poses Me agrada que sepan que voz hizo cada quien Obviamente quiero agradecer muy especialmente A mis hermosísimos miembros del canal La verdad es que muchísimas gracias chicos Ya saben que las membresías están activas en el canal Simplemente le dan ahí en el botón que dice unirse Y ahí pueden checar las membresías Muchísimas gracias chicos por comprar las membresías Los quiero, los amo, los adoro Besitos Aquí te dejo otro video que tal vez te pueda gustar No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales Para mucho más contenido Bye Bye